Buenas tardes, hoy viernes nos vinimos a la Feria del Agricultor porque les tengo muy muy buenas noticias. Muchos de los productos que utilizamos en casa, que son las frutas y verduras que las compramos los fines de semana en la Feria del Agricultor, tuvieron una baja. Entre ellos es el tomate, como vemos acá el tomate, yo estoy aprovechando en comprar un kilito de tomates a Doña Leti. Muchas gracias Doña Leti, aprovechando porque bajó mucho el tomate. El tomate fue uno de los que tuvo una baja de un casi 20% y entre ellos también bajó mucho la lechuga y el banano. Pero también quería comentarles que algunos otros productos bajaron de precio pero fue mínimo 1 o un 2%. Pero para ampliarles esta información, veamos. La mayoría de los ticos aprovechamos los fines de semana para visitar a la Feria del Agricultor y las compras se vuelven aún más amenas cuando se puede tener un ahorro en el bolsillo. Y esta semana no será la excepción, ya que hay una baja importante en varios productos. El tomate bajó un 18.% así que el kilo le va a salir en 680 colones. Por otro lado, la lechuga bajó un 17.9% quedando en 270 colones la unidad. En el caso del banano bajó un 5.9%, le costará 35 colones la unidad. Y la piña bajó un 2.5%, quedando cada una en 816 colones. Otros productos tuvieron una variación pero a la alza. El chile tuvo un incremento bastante alto de un 25.3%, quedando cada unidad en 455 colones. Por otro lado, los huevos aumentaron un 5.3%, quedando en 2.078 colones el kilo. Y la cebolla aumentó un 1.8% y le costará 1.160 colones el kilo. Sí, ahí vine a aprovechar aquí con mi hija, aquí en el Mayoreo de Heredia, a aprovechar las variedades que hay aquí, como el tomate y así, mucha calajada, muy barata, mucha verdura barata y fruta, sí. Lo que yo más busco en la feria es el tomate y el plátano maduro. El tomate porque nosotros gastamos mucho tomate. Nosotros hay veces que compramos hasta 12 kilos de tomate por remana, pues somos buenos para comer tomate. Una bendición porque el tomate está muy barato. Nosotros venimos de paseo y nos gusta venir aquí porque de verdad se encuentran muchas cosas, mucha variedad y precios muy cómodos. Cuando sube en excesivo, entonces tratamos de buscar algún sustituto, eso es lo que yo hago, pero normalmente compro lo mismo. ¿Y cuando hay baja, digamos, que bajó, como ejemplo, este fin de semana, que bajó el tomate? Ahí compramos más. A estas bajas los productores son los más afectados, ya que en algunos casos las ganancias se vuelven mínimas. Bueno, para serles sinceras, no tenemos ganancia. Cuando el tomate baja demasiado, lo que tenemos son pérdidas, más bien, porque el sacar una cosecha de tomate cuesta demasiado. Y ahorita que está tan barata, entonces la ganancia es absolutamente mínima, mínima. Otro de los productos que tiene una variación importante son los mariscos. Veamos. Ok, bueno, el dorado está un poco a la baja porque como estamos entrando en la época de diciembre y noviembre, entonces entra más el dorado con las corrientes al país. Entonces hay más pesca y baja un poco el precio, ¿verdad? ¿Y cuáles incrementaron? Bueno, el camarón que siempre se mantiene muy alto el precio, la corvina está muy escasa y el pargo entero también está muy escaso, entonces hace a subir el precio, ¿verdad? Estos precios se aplican para todo el fin de semana en todas las ferias del agricultor del país, pero un punto muy importante es que si usted va a comprar frutas y verduras a un supermercado, puede ser que el precio sí varíe. Desde la Feria del Agricultor en Heredia, este es un reporte de Karen Jiménez para NC11.